Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 14 de marzo al domingo 20 de marzo del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con la lectura, como sabes, empiezo con las cartas de The Great Virtue de la Virgen María. Primeramente quiero felicitar a Lulu, que está haciendo una labor extraordinaria para que crezca el número de suscriptores en el canal de Damas Bienestar Holístico. Y pues francamente lleva la delantera para las demás personas que estén participando. Pues echenle ganas porque Lulu les va ganando por bastante. Muy bien. Pues ya nada más queda prácticamente dos semanas para que termine el concurso. Y pues esperemos que más gente participe y te atraiga más suscriptores. Creo que eran 11 las mujeres que querían llevarse el set de cartas, pero pues tienen que hacer algo para poder llevárselo. Y si esto sigue como sigue, pues Lulu va a ser la ganadora. Pero pues todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Y en dado caso de que viera de que pues no hay participación de las demás, pues nada más habrá una ganadora y un set de mazo de cartas a regalar. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas de esta semana. También utilizo las cartas de la sanación con los ángeles de Turing Virtue. A ver si ahora sí logro hacer el video un poco más corto. Luego me quedo ahí hablando un poquito más de lo que quería. Y por más grande que se vuelva el archivo, más tiempo tarda en editarse. Muy bien. Empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana. Honestidad. Seamos honestos con nosotros mismos y con los demás. Recuerda, podemos ser honestos de una manera amable. Y dice, I'm in touch with my true feelings regarding the situation. Estoy en contacto con mis verdaderos emociones, mis verdaderos sentimientos en relación a esta situación. Muy bien. Para el día lunes y martes la carta dice, verdad divina. Bueno, mire qué tal la honestidad y la verdad divina. Y dice Arcángel Gabriel, cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo y en tu corazón. Escucha con tu corazón, ¿ok? Pues bueno, este tema ya lo he tocado varias veces. Este, sobre todo, bueno, lo vemos con la humanidad en general, donde nos enfoquemos. Este, pero bueno, ahorita la guerra de Ucrania-Rusia o una discusión de pareja o lo que fuera, pues siempre es el, no, pues yo tengo la razón, ¿no? De hecho, es una dinámica que a mí me tiene sumamente cansado de mis padres. Que, este, pues mal aprendieron eso de, ¿qué tienes la razón, no? Y puede ser desde, qué sé yo, que se ponen a discutir sobre una película y, entonces, bueno, es un mal aprendizaje, es una competencia eso, y es ego al 100%. Entonces, bueno, la verdad, aquí hay un dicho que dice que la verdad por su propio peso cae. Y, bueno, así normalmente es la verdad divina que, a través del tiempo, pues se revela la verdad, punto, ¿no? Sin que haya diferentes versiones de la verdad. Entonces, bueno, ese es para el lunes y el martes. El miércoles y el jueves, la carta dice lo siguiente. Disolver obstáculos. Que, bueno, yo creo que es muy necesario. Yo he sentido a marzo un poquito muy parecido a enero. Un poquito como que dificilón. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la carta. Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, dinero. Que, bueno, todo el mundo nos cae súper bien esto. Es el arcángel Ariel. Y dice, el bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual. Al contrario, es una manifestación del mismo. Gracias por los tesoros. Muy bien. Entonces, bueno, resumiendo hasta acá, el ser honestos con nosotros mismos y con los demás de una manera amable es importante, es desde el corazón. Cada quien de nosotros sabe realmente cuál es esa parte honesta, transparente, sin engaños y que proviene realmente del corazón. Y, bueno, yo entiendo de que se va a dar una situación donde la verdad divina va a ser revelada. O sea, como decía el dicho en México, de que las cosas, por su propio peso caen, entonces, bueno, saldrá algo a la luz. Y esto nos va a ayudar a disolver obstáculos. Y, bueno, pues el dinero siempre es bienvenido, ¿no? Muy bien. Y por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, oración respondida. Bueno, parece que estaba muy de acuerdo con la disolución de los obstáculos y el abrirnos caminos de parte de Rafael. Y, bueno, en esta ocasión me llama la atención que son los arcángeles clásicos Gabriel, Rafael y Ariel. Entonces, bueno, creo que va a empezar a fluir un poquito mejor esta semana que viene. Porque sí, la sentía la energía muy estancada y algo baja. Y, de hecho, de mi parte también. Entonces, bueno, nuevamente muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Y, pues, trata de hacer una mejor creación de ti. Cada día es una oportunidad nueva. Y te mando un abrazo de luz. Y, pues, ahí sigue la competencia por las cartas. Esperemos que lleguemos a ser un número mayor de suscriptores. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Namasté. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!